¡Papilla! Por todo, por todo, por ayudarme a crecer Estas gaviotas no son mías Estas gaviotas les pertenecen a ustedes Porque gracias a ustedes yo estoy parada en un escenario Esto les pertenece Estoy contentísima Agradecida con todos los medios de comunicación Que me han brindado todo el apoyo y el respaldo Que no me imaginé que iba a ser de esa manera Gracias a todos los artistas Mis amigos artistas, a todos Y cada uno de ustedes, no los nombro a cada uno Porque si no, no terminaría Son todos, agradecida Yo soy su amiga de Paca Pochiclaya Todas las personas de diferentes países también que confían en mí A las personas que confiaron en mí Muchísimas gracias, esto es de ustedes Siempre yo con el corazón De quererles cantar Y gracias por permitirme Todo esto, vivir estos sueños Muchas bendiciones Les dejo descansar y ganamos Ganamos Ganaron ustedes, ganamos Perú Y ganamos todos, bendiciones Aquí estoy con los compositores De la canción La maestra Eva Young y el viejo Rodríguez Falta todavía Gente, estamos en shock Estamos en shock En verdad, estamos en shock Maestro, por favor, unas palabras Gracias Simplemente gracias 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 tú, Susan Porque tú eres la que ha Ha defendido el tema Nosotros Yo digo ya, yo digo así Nosotros al empezar a componer Dijimos ¿Quién? Susan Y tú fuiste la indicada Te tocó a ti Y gracias a ti, Susan Por esa interpretación Sobra causa ¡Viva el Perú! ¡Carajo! Acá está Acá está Perú Gracias Gracias Ahí están Miren qué bonitas Un beso para todos ustedes Vamos a seguir Seguir juntos La unión ¿Te das cuenta que la unión Hace la fuerza? Somos un solo corazón Ya no más ¿Qué tal cosa?